Y a propósito, el director del Comando Cibao Central, General José Acosta Castellanos, aseguró que han desplegado agentes en los lugares que se caracterizan por alterar el orden público. Al mismo tiempo, el alto oficial hizo un llamado a la prudencia de los organizadores de la protesta a los fines de que su derecho a manifestarse se desarrolle en calma. Nosotros tenemos un dispositivo montado de prevención a nivel de toda la región. Nuestra responsabilidad, tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas y esperamos que la protesta transcurra dentro del marco del respeto a las demás personas que quieren circular en las calles. Nosotros estaremos brindando protección a las personas para que todo marche en orden. Lógico, lógico, vamos a intervenir en todos los sectores porque pretendemos que la gente haga su vida normal. Se recuerda que la jornada fue ratificada por la coalición de grupos sociales y populares de la región del Cibao y a las 6 de la mañana de este lunes se iniciará con un rechazo a los altos precios de los combustibles, además en demanda del cumplimiento de obras y otras reivindicaciones. El sector transporte afiliado a Conatra se unió a esta jornada de lucha. Gracias. Gracias.